Bueno, primero un agradecimiento a los periodistas, a los trabajadores de prensa que están acá presentes y por supuesto a las compañeras y compañeros que están expresando desde ayer la solidaridad con su presencia en este acampe de Frente Telefónica. La situación por la que están atravesando los compañeros, concretamente son la pérdida de trabajo de 300 compañeros, 300 familias que quedan en la calle y no hay cómo disfrazar eso. Hay una empresa, la supuesta tercerizadora, el Eclor, pero para nosotros, para la Central de Trabajadores de la Argentina, para todas las organizaciones que están acá, para los compañeros que pretenden ser despedidos, hay un solo responsable que es Telefónica. Nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo la cuestión de las tercerizadoras, los compañeros precarizados, que es simplemente una manera de no hacerse responsable, de tener despidos baratos y bajar las condiciones de trabajo de los compañeros. Por consiguiente, la postura acompañando a la decisión de los compañeros es reincorporación de los compañeros que son trabajadores de Telefónica y que se los va a reincorporar con las mismas condiciones que tenían anteriormente. Bajo ningún punto de vista nosotros vamos a aceptar una estrategia que signifique reincorporación con baja de condiciones de trabajo o de salario. Buenas tardes a todos, agradecemos la presencia de la prensa. Nosotros somos hoy por hoy 300 trabajadores, estamos despedidos, estamos en la calle por culpa de esta empresa telefónica de Argentina que el día viernes nos acaban de notificar que no firman el contrato con la empresa que estamos contratada, que es el Grupo Elegnor de Argentina. Nosotros consideramos que esto es una risa porque el Grupo Elegnor ha firmado su contrato en toda Latinoamérica, en el único lugar que no ha firmado es en la Argentina. ¿Por qué nosotros decimos que esto es un ajuste? Lo hemos hablado por algunos medios. Un ajuste que viene a aplicar Telefónica en uno de los peores lugares, en uno de los lugares donde más trabajadores precarizados hay, que somos los tercializados. Tenemos nombre y apellido. Nosotros, el Grupo Elegnor, en estos últimos años hemos dado una batalla muy importante, hemos logrado muchas reivindicaciones. Seríamos la empresa modelo, si la queremos llamar. ¿Y modelo por qué tema? Porque hemos logrado que nos paguen las vacaciones, que se las merece cualquier trabajador. Hemos logrado que nos paguen jornadas de 8 horas, que corresponde y está por ley. Hemos logrado tantas cosas, pero que esas cosas que hemos logrado están en la ley. Lo que pasa es que no cumplen con la ley. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente. Que alguien me explique, o tomada, que me diga, ¿qué es el tercialismo? ¿Cómo es la tarea de la tercialización? No es trabajo temporario. Acá tenemos compañeros que hace 15, 20 años que están tercializados, que están precarizados. Tenemos compañeros que perdieron la vida por culpa de esta precarización. Y nosotros decimos que las vidas no se pagan con dinero. Los trabajadores, los trabajadores somos trabajadores. Y nos tienen que respetar como tal. Por eso nosotros hoy estamos frente a una situación, una de las más duras y angustiantes que le pueda pasar en la vida de un trabajador. Que es perder su empleo. La angustia que se ha de cada compañero es por hoy. Solamente lo sabe aquel compañero que pierde el trabajo. Y nosotros le venimos a exigir a Telefónica Argentina el tema del pase a planta para todos los trabajadores. Porque somos trabajadores de Telefónica de Argentina. Así que le exigimos a Telefónica y a este gobierno que se pongan los pantalones y a este tomada que se ponga al frente del conflicto y que deje el amiguismo y que resuelva el conflicto de estos compañeros. Porque acá no nos vamos a ir de la calle hasta que no nos recorporen. ¡Gracias! 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 Gracias.